A mí no me apena, yo por mi hijo soy capaz de cualquier cosa, de suplicar a quien sea, hasta a los mismos delincuentes que me lo entreguen. El pasado 24 de junio, durante el informe de trabajo al Sistema Nacional de Búsqueda, María Isela Valdés Chaides decidió hincarse ante el presidente Andrés Manuel López Obrador para pedirle que le ayude a encontrar a su hijo. El 10 de marzo del 2014, un grupo armado nos secuestra a mi hijo y a mí. Nosotros en Tamaulipas, en específico en Reynosa, de donde somos, vivimos una situación muy lamentable, muy triste, de violencia, de secuestros, desapariciones, extorsiones. Y en la frontera te piden los rescates en dólares. Se consiguió como se pudo el dinero, ahí se fueron todos mis ahorros de toda mi vida, de toda mi vida de trabajo. Yo pongo denuncias en la CEDO, en el Estado, acudo a varias autoridades y, pues hasta ahorita, licenciada, hasta la fecha no hemos tenido ninguna respuesta. En el Estado de Tamaulipas está prohibido buscarlos, principalmente en Reynosa. Ahí está prohibido tomar denuncias, tomar muestras de ADN, buscar a nuestros desaparecidos. Roberto Quiroa Flores Valdés no ha aparecido. Su madre, con la mirada triste, va rememorando cuando fue secuestrada junto con su hijo de 28 años, aquel 10 de marzo de 2014. Nosotros vendíamos comidas, teníamos un restaurante en la colonia Rodríguez. A nosotros, previamente ya se habían llevado a mi hijo en una ocasión, se pagó un rescate. La primera vez les pagamos dos millones de pesos. Nosotros nos pasábamos en la cocina, preparando tacos para vender, preparando comida, porque esa era nuestra forma de vida. Nosotros no sabíamos de cuestiones legales. Yo tengo una licenciatura en gastronomía y mi hijo también. Nosotros, mi mamá nos enseñó a hacer comidas y toda la vida vivimos de eso. Mi esposo daba clases, era maestro. Luego de dos secuestros, de acabar con los ahorros de toda la vida, de sufrir la violencia e inseguridad en su lugar de origen, tuvo que salir y ser desplazada a la Ciudad de México. Yo, en el año del 2014, cuando me liberan, yo me dirijo a la Ciudad de México, con la familia que me quedó. A esconderme aquí, soy desplazada por la violencia de mi estado. Andamos aquí, andamos aquí a salto de mata. Andamos buscando la justicia y que busquen a nuestros desaparecidos. La impotencia y desesperación por no encontrar a su hijo la han llevado a reunirse con autoridades y el titular del Ejecutivo. El haberme arrodillado al presidente de la República es para que él vea nuestra situación, que él comprenda nuestro dolor, que él vea que ya tenemos años de buscarlos y buscarlos. Al término de esa reunión que el presidente me dijo que él me iba a apoyar, que contáramos con él, que tengamos un poquito de paciencia, pero que él nos va a entregar a nuestros hijos, que él me lo prometía. Ella y su familia se cuestionan. ¿Por qué tanta inseguridad en México? ¿Por qué pese a todo todavía las autoridades los revictimizan? México, en todo el país, no se investiga para dar con los delincuentes y para poder castigar los delitos que se cometen, tan atroces como la desaparición, el secuestro, el asesinato, la tortura. Mi hija es ingeniero en mecatrónica, que estudió en la Universidad Tamaulipeca, pero hoy está estudiando Derecho. Para poder entender a las autoridades por qué actúan de esta manera, por qué nos hacen sufrir y nos revictimizan muchas veces, por qué los procesos penales duran tanto tiempo, por qué aquí nadie se va por un secuestro a las cárceles, por qué no los quieren acusar de secuestro, por qué no quieren ver las cifras reales, las estadísticas, por qué no se menciona Tamaulipas con el horror que se vive todos los días.